Música Un tono encontró, nos protagonizaron en televisión el periodista D.I. Spiden, Cristian Sánchez y el seleccionado nacional Gary Medel en el programa Fútbol Show de la cadena por cable. El motivo de esta discusión fue luego que Sánchez manifestara que en la selección se habrían cometido algunos actos de indisciplina. Gary Medel reaccionó de manera inmediata y se mostró bastante molesto en esta entrevista en vivo. Vamos a revisar el registro que nos entrega ESPN. Va a entender otra cosa, pero al sentido, después dice, sí, sí, eso, que por la culpa es peluquero. Pero da a entender una cosa como que fue indisciplina, pero no lo fue. Que fue indisciplina lo del peluquero porque ya no habían dicho que estaba en burbuja, que no podía pasar nada, ni un familiar, nada de eso. Y nosotros lo metimos igual, sí o sí. Es como romper el protocolo más que otra cosa. Sí, lo rompió, en total sí, porque después incluso fueron los de Acomebol, fueron a vigor con cámara y todo eso y vieron todo lo que pasó. Gary, pero te digo una cosa, la verdad es que la sensación que le da a uno es que él está hablando más allá del tema del peluquero, está hablando de indisciplina. Entonces, ¿qué te pasa a ti con eso? Eso estoy diciendo, que da a entender otra cosa. ¿Sí? ¿Indisciplina no hubo? Lo del peluquero. Ya, pero indisciplina, digo, en términos de fiestocas en las piezas, la clásica, ¿no? ¿Eso no hubo? ¿Cómo la típica? Estoy bien. No, pero, pero... A ver, pero... No, pero ¿por qué decir la típica, vos? No, porque es lo típico que se habla de, oye, la indisciplina de... Lo típico, lo típico. ¿Tienes pruebas, tienes cosas que decir? No, no, no. No, para nada. Con respecto a las situaciones que se hablan. Como que lo hacemos habitualmente, tú decís. Y no es así. No, ojo. Para que llevamos 15 años acá en Europa. No, no, es que tiene razón cuando habla de indisciplina. Ha habido episodios en la selección nacional, no solamente con Generación Dorada. Estamos hablando de generaciones pasadas también. A eso me refiero con lo típico. No, es que tiene razón, Gary, cuando dice de indisciplina. La indisciplina es romper la burbuja, vos. Y nosotros, en general, tendemos a relacionar la indisciplina con otra cosa. Lo que da entender la arte es otra cosa. Bueno, porque... Creo yo. Está bien, pero él... Lo está creando. Por eso te digo. Yo creo que está bien la aclaración que hace Gary con respecto a lo que la indisciplina es. Indisciplina es romper una regla. Sí. Y cuando nosotros hablamos de indisciplina, tiene toda la razón Gary en enojarse. Porque... ¿Por qué la tendemos a llevar? Porque este comentario que hace Cristian Gary no es quien se nos ocurrió a nosotros. Tú sabés que viene porque el medio... Este... Uno... Sí, 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 lo tengo claro. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero yo entiendo muy bien lo que dice Gary. Que cuando se habla... Él habla de indisciplina. Gary habla de indisciplina. Es romper una regla. Y no necesariamente significa algo más que eso. ¿Me entendí? Y yo estoy preguntando... Si yo estoy preguntando a Gary si es que sí o no. Exactamente. Así de simple. Dale. Que aparte a nosotros ya no habían avisado que no podía pasar nadie eso. Ah. Nadie, pero nadie. Y al final lo pasamos igual porque estamos pelucones. Te entrezacó mucho al frente. Y el momento de la conversación con Lazarte ahí fue tenso, fue difícil para ustedes también. No, porque después le pedimos disculpas que no iba a pasar más. Y al final todo se fue en relación de buena manera. Después no pasó nada más. Después la Conmebol tuvo que averiguar si era verdad esto, lo otro. Porque se estaba hablando de lo otro. De la fiesta y todo eso. Entonces la Conmebol fue averiguar. Vieron videos de este pelucero. En el registro de la discusión que tuvieron en ESPN. El periodista Cristian Sánchez y el seleccionado nacional. Gary Medel gatillado por las declaraciones que hace algunos días emitió el ex entrenador de la selección chilena Martín Lazarte. Quien manifestó la existencia de un supuesto acto de indisciplina en la última Copa América jugada en Brasil. Con esta información deportiva nosotros los dejamos invitados a seguir revisando durante el fin de semana la hora.cl donde evidentemente y obviamente van a estar las noticias del mundo y de Chile plasmadas en nuestro portal informativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!